A Petrov no le unen los secretarios de prensa, cinco en menos de dos años de mandato. Esta semana el presidente posicionará a Aniel Telles en medio de críticas por la parte de una estrategia de comunicaciones. Telles trabajó con los exalcaldes Peñalosa y López en Bogotá. ¿Qué sucede al interior del palacio? Bajo el argumento de la austeridad, cuando Gustavo Petrov llegó a la casa de Narillo decidió reducir el número de consejerías residenciales, entre ellas las de comunicaciones. Tradicionalmente esa oficina era liderada por un periodista de larga trayectoria que hacía las veces estratega directa con el jefe de Estado y manejaba la relación con los medios. Otra oficina, la de prensa se encargaba de lo práctico, organizar pruebas de prensa, difundir comunicados y armar transmisiones en vivo. Este gobierno anunció que unificaría ambas dependencias pero realmente mantuvo solo la segunda que quedó bajo el mando de la dirección del DAPRE, departamento administrativo de la presidencia que ha sido ocupado por los poderosos Laura Sarabia y Carlos Ramón González. Esa unificación de dependencias fue una decisión polémica y los efectos son notables. Sobre todo porque Petro es un presidente que no tiene antecedentes en su manejo de las comunicaciones. El mismo publica sus mensajes en la red social X, casi siempre con errores gramaticales y por su personalidad es difícil que adopte una posición planeada en vez y en su discurso. Todo lo contrario, el mandatario ha tenido numerosas salidas públicas en las que, según sus críticos, habla desde su perspectiva personal y no como un jefe de Estado. Lo que hicimos fue un ahorro de recursos. Ese trabajo realmente lo podía hacer una sola persona. Por eso unificamos los equipos de comunicación y de prensa. Daba lo mismo tener uno o dos. Integramos los equipos y cambiamos a una gente que estaba ahí. Le dijo a este diario una funcionaria de presidencia que hizo parte de ese proceso y que prefiere no revelar su identidad. Por el contrario, Fasan Azar, el consejero de comunicaciones del expresidente Iván Duque, cree que este gobierno cometió un error clarapal al descargar dos consejerías que son distintas y han nombrado personas sin experiencia. No contrató personas idóneas para esos cargos de altísima responsabilidad. La consejería de comunicaciones se encargaba de la estrategia y actualmente no la hay. Yo era consejero de comunicaciones para todo el gobierno y tenía acceso directo con el presidente. Hasta la fecha, este gobierno ha tenido cuatro secretarios de prensa y el quinto será nombrado en los próximos días. Los funcionarios han sido en orden cronológico Germán Gómez, María Elena Romero, en encargo pocas semanas, María Paula Fonseca, Juan David Moreno, en encargo varios meses, y Daniel Térez. La renuncia en Moreno, según pudo conocer el colombiano, se produjo el pasado 20 de julio, día de la independencia, pero venía cocinándose desde antes. Ese día, al interior de presidencia, fue un caos. Petro llegó tres horas tarde al inicio del desfile de las Fuerzas Armadas, rompió el protocolo saludando en desorden a los altos mandos y con el celular en la mano, se le vio incómodo y con el sol apuntándole a su ropa en lino blanco. También apuntaron las miradas de molestia de Sarabia y de la vicepresidenta Francia Marquez, según registran las lámulas. ¿Qué hubo detrás de la salida del secretario de prensa? Moreno, que permanece en su cargo actualmente, le dijo a este diario que su renuncia se debe a una decisión personal y que prefiere no referirse al respecto. Lo cierto es que el funcionario es cercano a Sarabia, pero el grupo de trabajo de Anko, las quejas de algunos periodistas que cubren presidencia sobre el manejo de esa oficina y la misma decisión personal de Moreno, conjugaron su salida. Otra fuente de presidencia que prefiere no revelar su identidad, confirma que, ese relevo se sabía, desde mucho antes, y que pesaron algunas diferencias al interior de presidencia, pues hay presiones de todo tipo. Sarabia conoció a Moreno cuando éste hacía parte del equipo del barranquillero Germán Gómez, el primer secretario de prensa de este gobierno, quien integró como Sarabia la unidad de trabajo legislativo UTL, del ex senador y hoy cuestionado embajador ante la FAO, Armando Bené. Por su parte, quien será el nuevo secretario de prensa, Daniel Tellez, fue criticado duramente por el petrismo por la sangre en redes sociales por su experiencia previa. Estuvo algunos meses al frente de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Distrital de las AFES en la administración de Enrique Peñalosa en 2017, y fue asesor de Canal Capital más de dos años en la alcaldía de Claudia López en 2020. En el actual gobierno trabajó en el Ministerio de Cultura, con la entonces ministra Patricia Aris. El visto bueno para su nombramiento lo dio Laura Sarabia. Tellez fue consultado para este artículo pero dice que prefiere que el presidente concreto el nombramiento. Aunque en su perfil de LinkedIn ya aparece en el parque. El poder de Sarabia. La joven funcionaria de 30 años en la mano derecha del presidente Petro para casi todo. Ella mueve los hilos de los cambios en el equipo de prensa de Palacio y articula la directriz sobre la estrategia de comunicaciones del gobierno. El poder de las comunicaciones en presidencia las manejan Laura Sarabia y la señora María Elena Romero. Pero no hay una estrategia de comunicación que todos los funcionarios pudiéramos ver. No hay una directriz, ni un poco. Sarabia es la que pone y quita a las personas. Señala a un funcionario que trabajó en la oficina de prensa de este gobierno. En las comunicaciones de presidencia se han dejado personas con poca experiencia. Es más como un secretario que un jefe. La jefe es Sarabia, agrega. María Elena Romero quien también trabajó con el exalcalde Enrique Peñalosa fue en la mano derecha de Sarabia en su corto periodo al frente del departamento de prosperidad social antes de volver a la casa de Nariño. En ese momento quien ocupaba la secretaría de prensa era María Pablo Aconseca. Una periodista cercana al gerente de RTBC, Paul Mann Morris, que tuvo varias críticas y voces en su paso en la casa de Nariño. Hoy es gerente de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Joseca quien no respondió a los mensajes de este diario no tenía acceso a la agenda del presidente Petro y sus relaciones con los medios y con la propia Sarabia no eran buenas. Por eso la directora DAPLE dejó un encargo a Juan David Moreno varios meses. Retomó la publicación de la agenda del mandatario al diario en los chats de periodistas y organizó algunos encuentros con directores de medios para intentar subsanar la relación con la derecha. Pero para algunos el problema es que esos esfuerzos son en vano con un presidente como Petro. El X de Petro. Gustavo Petro como presidente en tiempos de las redes sociales ha cambiado la forma de relacionarse con la ciudadanía y además con su mismo equipo de comunicación. Tiene el celular a la mano y él mismo publica lo que piensa en X, antes Twitter, su red social favorita. No hay feed. Por eso el mandatario Garza Peneas imprende discusiones sobre cualquier tema. Recientemente estigmatizó a la fundación para arreglar libertad de prensa porque en su conformación hizo parte, cuando era periodista, el ex vicepresidente Francisco Sáenz. Al mismo tiempo acusaba a algunos comunicadores y medios de ser prensa Mossad, agencia de inteligencia de Israel. ¿Qué implicaciones tiene ese comportamiento para un presidente? El colombiano conversó con el ex presidente Ernesto Samper, quien considera que si se necesita un consejero de comunicaciones, siempre y cuando se tenga un agoteismo, y cree que está bien que Petro maneje la red social X. Hay unos medios en los cuales un presidente se siente más cómodo. Aprendí con alguna dificultad, siguiendo las recomendaciones de Marshall McLuhan, que la oportunidad es la que hace el mensaje. Esto último lo tiene claro el actual presidente, quien opina prácticamente sobre casi todo, pero los efectos que eso genera a veces pueden ser nacidos. Samper, sin embargo, cree que un jefe de comunicaciones o de prensa es importante para los mandatarios porque es la imagen del presidente y su contacto con una parte del mundo exterior. Pero ese cargo debe tener una sintonía total con el presidente para que su tarea sea efectiva. La estrategia de comunicaciones debe tener en cuenta la propia personalidad y manera de comunicarse al presidente. Sobre esto no se puede establecer protocolos inamovibles, señala el expresidente que gobernó Colombia entre 1994 y 1998. Pero, ¿por qué no le duran a Petro los secretarios de prensa? Para el profesor de la Universidad Javeliana, Mario Murali, quien también es director del Observatorio de Medios, las comunicaciones de Petro se mueven en torno a la figura presidencial, y no en torno a la forma de gobernar. Es decir, no hay una estrategia de comunicación unificada o coherente, y comunicar es gobernar. El gobierno está pateando los estándares de comunicación con una perspectiva personalista que funciona en ciertas instancias emocionales, pero al mismo tiempo habla del acuerdo nacional. El profesor Morales, quien ha monitoreado las redes sociales del presidente, señala que Petro no tiene puentes, que es el papel de la comunicación política. Lo que hace es polarizar las comunicaciones y lo deteriora. El jefe de estado, quien tiene un círculo reducido al que le permite que le aconsejen, se escribe en una forma de transmitir sus mensajes parecida en las formas a mandatarios de todo tipo de corrientes ideológicas. Argentina con Miley, Maduro en Venezuela, Trump en Estados Unidos. Los esquemas tradicionales de comunicación empiezan a quedarse obsoletos y toca defendernos en medio de ambientes de crispación política. Eso se puede medir y nosotros medimos qué impacto tiene un tuit de Petro versus la cobertura de medios, por ejemplo, dice un asesor del mandatario que conversó con este diario bajo la condición de no revelar su identidad. El círculo de confianza. El poder aísla y es una droga, según el propio presidente Petro, quien describe la Casa de Narillo como un lugar frío. Si a esto se suma su personalidad, que es reticente y urana en ocasiones, puede ser problemática. Por eso el mandatario construido a lo largo de su trayectoria pública un círculo a personas muy cercanas, que en ocasiones no asesoran sobre su manera de comunicarse. En la actualidad, el círculo de confianza está integrado por la directora del DAPRE, Laura Sarabia, el director del DPS, Gustavo Bolívar, el director del DNP, Alexander López, y algunos asesores satélites que van y vienen en algunas coyunturas, como el español Antonio Gutiérrez López. Lo cierto es que el recambio de sus asesores de comunicaciones y prensa parece no molestar al mandatario. La estrategia gubernamental está enfocada a acelerar la ejecución en estos dos años de mandato que quedan, y públicamente Petro ha dicho que su deseo es que el progresismo continúe en el 2026, y sus programas de inversión se enfocan en territorios donde electoralmente no tiene la suficiente fuerza, pero puede sentar las bases para que el petrismo crezca en esas regiones. Para eso, los esfuerzos de las comunicaciones del gobierno se concentran en exponer lo que han hecho y recientemente, por ejemplo, volvieron a lanzar el manual de marca de las entidades, con las tipografías, colores y uso correcto o no. En varias entidades del gobierno además están contratados influencers políticos, algunos acusados de ser bodegueros en redes, que tienen el objetivo de traducir lo que es en sede en lo público para conectar con las piensas que no consumen medios de comunicación y que tienen una mirada crítica a los políticos que llegan al poder. Mientras tanto, en la soledad del poder Petro nos vuelve a hacer una cual sheriff con la mano en el cinto, listo para tirar y responder.